Saludos para Lener y Lloriana de Parca, Santa Eulalia Para Cantanos Alejandro Eso, eso, eso Para Teofía la Perera, dice Aguas y Jus Voz de Venecioles Atiendo turismo por Norte, Perú ¡Vamos! ¡Avance! 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 La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. La palabra para César Elida, Marta Rito, de Cantor Andrés. Y otra día con mi amada, hasta que murió su madre, la dejó su ni querés, nunca vi todo por mí, fue ese carro maldito que cambió a mi amada, que será lo que habré encontrado, ahora veo que se va. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que la haga feliz, muy feliz, se va y se va, con el coche de su madre, a ver que la haga feliz, muy feliz. Y otra día con mi amada, hasta que murió su madre, la dejó su ni querés, nunca vi todo por mí. Fue ese carro maldito que cambió a mi amada, que será lo que habré encontrado, ahora veo que se va. ¡Volce! 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 Ahora sí vamos a cantar todos, de que escucha para allá. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que la haga feliz, muy feliz, Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que la haga feliz, muy feliz. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que la haga feliz, muy feliz. Se va y se va, con el coche de su madre, a ver que la haga feliz, muy feliz. ¡Volce! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Volce! 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 Cervecita para empezar y otra cerveza para olvidar. Como yo sufrí, nadie ha sufrido. Como yo lloré, tampoco han llorado. Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para olvidar. Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para olvidar. ¡Eso! 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 Y a Carlos Alejandro. Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para olvidar. Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para olvidar. ¡Bien! ¡A disfrutar esa noche, manita! ¡Eso! ¡Ey! ¡Re! ¡Predo de Chuyo Navarro! ¡5, 40! ¡Evira! ¡Obraón! ¡Predo de Chuyo Navarro! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah, vaya, cariño! ¡La pequeñita! ¡Eso, no río! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso, no río, Crisio! ¡En los Estados Unidos! ¡Un abrazo! ¡Eso, querido! ¡Oye! ¡Eso, querido Crisio! ¡Eso, querido Crisio! ¡Eso, querido Crisio! Los Unidos, un abrazo. ¿Cómo vas, vikingas libres? Tres surras, por San Pedro de Casa. Levándame la mano. Tres surras, por San Pedro de Casa. Jiji. ¿Se escuchan? Tres surras por San Pedro de Casa. Jiji. Quiqui 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 No pasa nada, no pasa nada Por allá, saludos para el loco Bala Para el vivo, para el carro Para Alejandro, para el rey de la carretera De San Pedro de Casa Un abrazo, gracias papi, buen cariño Para acá chicas Seguimos para La vida cree que cantó grande Un abrazo por allá Seguimos para Elisabeth, saludos para María María Luisa, Leo, Liz, Estela Para Elwin Un abrazo ¡Sí! Saludos para Lerner y Juliana La gente de Parca El rey de las carreteras Y Andrés Alejandro Salud, salud ¡Llévalo! Por las naciones que marcó Historia musical El casa El casa Un saroche Y lo se llama La ropa el tinto Para la bala Para la bala La ropa el tinto 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 Ese carro maldito Se llevó mis esperanzas, mis sueños, mis ilusiones Una madrugada fatal Y a Carlos Alejandro En pie de las pisas, en pie de calza Déjeme pasar para ver quién es Déjeme pasar para ver quién es Eran mis amigas, que están los de acuerdo Eran mis amigas, que están los de acuerdo Ese carro maldito a ellos los mató Ese carro maldito a ellos los mató Yo me puse a llorar, pues eso no acuerdo Yo me puse a llorar, pues eso no quiero Carro maldito, carro maldito ha secado todo Que lo llevas, tú lo has matado O falta el destino Eran mis amigas, que están los de acuerdo Para la gente de CUP con cariño, para la gente de San Antonio, para Betty, para Medali, para Jennifer Para Cecilia, para Yaneli, Erika, Marcos y Saori La gente de San Antonio con cariño, la gente de CUP ¡Gracias! 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 Gracias a los grandes amigos, las grandes que están impurradas en esa bonita mayoría El uso grande para todos y cada uno de ellos Gente maravillosa, gente bonita Gente que están impurchando en esa grandeza fiesta Gracias a nuestro amigo, el señor Miguel Pérez Bautiza, la persona que ha donado ese hermoso casillo de Arigua Pizos El día de hoy, de Arigua y Cuerpos El cariño grande para sus familiares Gracias a Clorina Bautiza, a Meina Gracias a Mina Pérez Bautiza ¡Gracias! 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 Para Ramírez González Para Ibarriera, Jenny González ¿Para San Antonio de Cumpe? ¡Gracias! ¡Gracias! Para Betty, Madeleine, Jennifer Melia, Nandeli, Erika, Marcos, Saori Siempre juraste quererme, amarme y ahora Te veo en otros brazos ¡Ay qué dolor! Me acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Y llorarás Y sufrirás ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me hagas más llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me hagas más sufrir! ¡Ay, ay, ay! ¡Regresa mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo pido por favor! ¡Te lo pido por favor! ¡Te lo pido por favor! ¡Regresa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te lo pido por favor! ¡Para Guilherme Chusica! ¡Claro que sí! ¡Para la hermosa gente de San Pedro Aveja! ¡Casta! ¡Salud! ¡La gente hermosa! ¡Familia González! ¡Bienvenido DAVID! ¡Para Jenny! ¡Y para Juliana! ¡Mi madrina! ¡Mi madrina! ¡Ya una gente al barrio! ¡Para Juniorina, vener! ¡Para Juliana, vener! Buscaré un lugar en la tierra para hacer que volcar mis ilusiones ¡Ay, no soporto como estoy viviendo! Y llorando en esta vida, el amor que guardé para ti, con traiciones tú lo mataste. Y llorando por esos lugares, ahí recorriendo cantinas y bares, y tomando veneno maldito. Estás destrozando mi vida, y tomando veneno maldito. Estás destrozando mi vida. ¡Ay, mi amor! ¡Dímelo! ¡Por ti estoy tomando! ¡Por ti me estoy embriagando! ¡Como calentito! ¡Salud, Juliana! ¡Salud, Leder! ¡Para la familia Durán! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y seguimos gozando. Y seguimos bailando. Con Revelación 540. Y solo aquí, en Zapendo. En Casta. Seguimos tomando también. ¡Claro! Ahora sí. ¡Claro! ¡Claro! Me he de ir por el camino más triste, ya no me haces ver Clavelito, clavelito, me he de ir por el camino más triste, ya no me haces ver Ay, me he de ir y ya no he de volver, y en la puerta de tu casa ya no me haces ver Ay, me he de ir y ya no he de volver, y en la puerta de tu casa ya no me haces ver Ay, me he de ir y ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me hace ver Ay, me he de ir y ya no he de volver Y en la puerta de tu casa ya no me hace ver Salud para Ewi, para Eli, para Leo, para María Luisa, la gente de... Y ahora, si estamos, otro exitazo, hogarillo ¡Esto se llama! ¡Lástima! ¡Lástima por lástima! ¡Luébalo! ¡Lástima por lástima! ¡Llástima por lástima! ¡Lástima por lástima! ¡Lástima por lástima! ¡Lástima por lástima! Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar consigo Una ilusión que nunca volverá Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero es tarde Para los amigos Equi, Eli, Leo y María Luisa La gente de Canto Grande Para Lenne y Juliana Lo vamos a cantar fuerte Lo vamos a cantar fuerte ¿Cómo dice? Fuerte 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 Eres Fuerte Fuerte Revelación 5.40 Puddy Paico Pequeña Paya Alito Allá Lener Allá Lloriana Y el Diego Sález Allá Lloriana Salud para Rogelio Chukiyaki Trampotes, Bumbenito Yair, su amigo Callahuanca y el son El frugiano A los amigos González Pegorra ¡Vamos! Eh, 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 oh, aliya Boba Fernández Vamos a la cantina, yo voy a sacachera, tomando la cerveza, yo voy a sacachera Vamos a la cantina, yo voy a sacachera, tomando la cerveza, yo voy a sacachera ¡Vaya boca, mi amigo! ¡Ario Costa! ¡Royer! ¡La cabra de la papaya! ¡La cabra de la papaya! ¡Royer! ¡Apilex y Cóstomo! ¡Llora! ¡Estética Vanessa de Huaytón! ¡Calexita González! ¡Eso! ¡Llora! Vamos a la cantina, yo voy a sacachera, tomando la cerveza, yo voy a sacachera Vamos a la cantina, yo voy a sacachera, tomando la cerveza, yo voy a sacachera ¡La sacachera! ¡Feliz amigos devotos! ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! Y nos van a llover, su amigo Rulder ¡Rocas y esposa! Para Podbie, para su pequeña Amalia Para Luis González Para Lucho Olivares Un abrazo, nene Para Lili González Ahí está ahora, Liz Lili González La que entro cuando tú sales Para Vivir a Rosy Para Patti Para Robert Larrenzo Para Alnadir Para Mireli Mi cerveza voy a tomar, por favor Mi cerveza por ella Aunque va al país Revelación Cinco, cuarenta Que digo, sales Señor Fecharrojas Siga para Eni Para Eni Leo Y para María Luisa Por allá Yo no estoy tomando en esta cantina ¿Por qué? Tantando a mi vida Haga tu traición Te quise tal vez Más que a mi vida Pero sin embargo Me has traicionado Pero sin embargo Me han traicionado Salga, salida Tomaré, tomaré Mi cerveza Mi cerveza Llegaré, llégaré Con vida Tomaré, tomaré Mi cerveza Llegaré, llégaré Tomaré, tomaré Mi cerveza Llegaré, llégaré Con vida Tomaré, tomaré Mi cerveza Llegaré, llégaré Y aún estoy tomando en esta cantina Tratando de olvidar tu traición Me quise perder más que a mi vida Pero sin embargo me han traicionado Pero sin embargo me han traicionado Voy a llorar y rirar Tomaré, tomaré mi cerveza Llegare, llegare con mi vida Llegare con mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gocá! ¡Gracias! ¡Adelio, Rubio! ¡Hey, hey, 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 hey! Mira, cabraón. ¡Juntos, batijeras! ¡Vamos a la batijeras! ¡Gosa! 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 Esa palma ¡Eh! 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 La familia Bautista El millón de Gato A la mayor ronda de Enrique González Enrique Galería Y arriba se construió para otro baño romos Para otro de gotos Enrique Cos Muslim Y llega arriba que sabrosa Y llega arriba que sabrosa como baila Y como baila las mujeres como goza Y como baila las mujeres como goza Y como baila las mujeres como goza Revelación siga Juarez Eccenario Quienes lloralo Gózalo Y un brazo Arriba La bota es un peñito Y ahí Y ahí Y ahí Y ahora vamos al centro En medio de las carroneras de calza Y ahí va Y ahora vamos al centro Y ahora vamos al centro Lucio Mago La pequeña maya Calizo Muy baico Eso 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 Quiero ver esa alegría Y no van a bailar a todo el mundo Arriba 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 Salud 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 La gente still De Rachel El 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 Y nos vamos a Estarante Naranjito Ahí sí La palma Ringo Había dos vistas En Santanita Estarante Naranjito Vamos A ver Y ahora Acelerando 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 Y las manos arriba 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 ¿Qué dice? René René Francia Échale Echale hombre Alta Matador Alta Mueve 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 Las altas salinas Y las chicas arriba César Rojas Vamos a ver cintura Hay que mover cadera Hay que mover cintura Hay que mover cadera Hay que mover cintura Me gusta Mueve Mueve Me gusta Mueve Mueve Me gusta Mueve Ringo Mueve a mi me gusta el 10 eso es malo y Lucio tu compadre se arroja Roger el rey de la papaya 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 Reganita Ferrantes y Delicia Olivera, con cariño. ¡Chisto suena! ¡Irisé! ¡Eso es lo mi gente! ¡Báilalo! ¡San Pedro! ¡Se la sabe sí o no! ¡Entonces vamos a cantarla fuerte! ¡Te regalo mi corazón! ¡Fuerte! ¡Eso es justo! ¡Te regalo mi corazón! ¡Si quieres, pómalo! ¡Si quieres, llévatelo! ¡Si no quieres, déjalo! ¡Salud, Lener! ¡Con mucho cariño! ¡Para Juliana de Parca! ¡La gente de Santeblania! ¡Quién es la única! ¡Me canta fuerte! ¡Que se escuche, que se escuche fuerte! ¡Dicen! ¡Para las chicas que están bonitas por ahí! ¡Ven, Nancy! ¡Para las chicas que están bonitas por ahí! ¡Dicen! ¡Bren, Nancy Rodríguez! ¡Bren, Nancy Rodríguez! ¡Bren, Nancy Rodríguez! ¡Canto Grande! ¡Canto grande! ¡Canto grande! ¡Con mucho cariño! A foto de San Pedro de Casta Bailando, y bailando, y gozando ¡Golche! ¡Adiós, amor! ¡Golche! ¡Golche! ¡No te buscaré jamás! ¡Y bailando, y gozando! Como un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Como un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón La familia Hutus para Lidiana Hutus Para Alfonsiño Gabriel, Martín de Miguel, el Agustino Ahora sí, vamos a cantarla fuerte Y esto dice así, ustedes Como un vaso de cerveza Salud Fuerte Un lave más como un vaso de cerveza Así como tú a mi pobre corazón Y bailando y gusando ¡Oye! 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 Para la familia González ¡Oye! 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 Con mucho cariño para el hermoso cliente de San Pedro de Casta y la familia González. ¡Chicas, una burla! ¡O la sola gente enamorada y el amor! ¡Para todas las chicas solteritas! ¡Para todas las chicas solteritas! Triste sin ti Viviré triste Solo pensando en ti Vuelve mi amor, ay vuelve Te juntaré compasión Vuelve mi amor, ay vuelve Yo te amaré con pasión Vuelve pronto, ay vuelve a mi lado Ay mucho he llorado por tu querer Vuelve pronto, ay yo te lo pido Mucho he sufrido por tu querer Yo quiero ver dónde está la gente machelera de esta noche ¿Están tomando, sí o no? Claro que sí Pero Luis González, le trae de botas Luis González, se ríe por acá Otra de botas, Luis González, su embarazo Para la linda gente de San Antonio de Cumpel ¿Dónde se se marcha? ¡Salud, salud! Ay llorando se fue la que un día me entregó su amor Ay llorando se fue la que un día me entregó su amor Ay llorando estarás recordando el amor Que un día no supo cuidar Y llorando estarás recordando el amor Que un día no supo cuidar Ay llorando se fue la que un día me entregó su amor Ay llorando se fue la que un día me entregó su amor Ay llorando estarás recordando el amor Que un día me entregó su amor Que un día no supo cuidar ¡Salud! 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 ¿Dónde irá mi destino? ¡¿Por donde ando en esta vida? ni el aire ni el agua me atrisa ¡Acé! ¡Gracias! 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 ¿Qué triste está muchas leyendas hoy día? Para cantar siempre en la guadina Hoy no puedo ni podría olvidarte ¿Quién me dirá mi destino por dónde ando en esta vida? Ni el aire ni el agua me alisa ¿Quién me dirá mi destino por dónde ando en esta vida? Ni el aire ni el agua me alisa ¡Oye amigos, ¿sabes? ¡Salud, Lerner! ¡Salud, Helena! ¡Revelación 540! ¡Así, así! ¡Ay, qué será! ¡Ay, de mi suerte hoy día! ¡Díganme por toda tu canta! ¿O será que se termina todo en llanto? ¡Ay, qué será! ¡Ay, de mi suerte hoy día! ¡Díganme por toda tu canta! ¿O será que se termina todo en llanto? ¿A quién me dirá mi destino por dónde ando en esta vida? Ni el aire ni el agua me avisa ¿A quién me dirá mi destino por dónde ando en esta vida? Ni el aire ni el agua me avisa ¡Feliz cumpleaños! ¡Nancy! ¡Acrencia! ¡De su tía Sara! ¡Y sus primas! ¡Gis! ¡Y Meche! ¡Elba! ¡Dércida! ¡Qué triste está escuchar leyendas hoy día Para cantar siempre en la guanina Hoy no puedo ni podría olvidarte ¡Ay, quién me dirá mi destino por dónde ando en esta vida! Ni el aire ni el agua me avisa ¡Ay, quién me dirá mi destino por dónde ando en esta vida! Ni el aire ni el agua me avisa ¡LiDi González! ¡Familia González! ¿Dónde está la chica soltera? ¡Levántenme la mano! ¿Dónde está la chica soltera? ¡Soltera! ¡Jos la mano para arriba! ¡Quiero ver! ¡Soltera! ¡Jos la mano para arriba! ¡A soltera! ¿Dónde sabe? ¿La que no se va de enamorar? ¿Algo quiere que le dé un cariñito? Y con la revuelo se a bailar ¿Ya es soltera? ¿Dónde sabe? ¡La que no se va de enamorar? ¿Ya no quiere que le dé un cariñito? Y con la revuelo se a bailar ¡Baila! 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 ¡Soltera es una bulla! Señoras y señores, ¿se sigue? ¡Esto continúa! ¡En el escenario está! ¡En el espectáculo, el show musical! ¡Revela sus siglos cuarenta! ¡Baila gonza! ¡Y disfruta esta rica sabrosura! ¡Para ti! ¡Para Ligo Sales! ¡La única! ¡La única inigualable! ¡Para Rocas, Rojitas, Olivares! ¡La protagonizan! ¡Un ganazo ahora ya! ¡Rocas, Rojitas, Olivares! ¡Ahora sale González! ¡Geni González! ¡Marina! ¡Y ese cacho! ¡Que no vuelva nunca más! ¡Nunca más! ¡Avance! 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 ¡Revelación! ¡Cinco cuarenta! ¡Se para! ¡Puyi! ¡Paico! ¡La pequeña valla! ¡Califro! ¡Cinco cuarenta! ¡Cinco cuarenta! ¡Ya se marchó! ¡Chinco cuarenta! ¡Avance! ¡Uy! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! Otro amor de verdad, mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañió Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañió Y ya no quiero ver la paz, ya no quiero ver la paz Y ya no quiero ver la paz, ya no quiero ver la paz ¡Al lado, silo! ¡Al lado! Si un día te quise, no lo niego Si como te quise ya te olvidé, ya te olvidé Ya no llores, anda, salinas Ya ahí es Lucio, tanto Vamos para Ayacucho Eso Salateo Ancho Anita Fernández Vanessa González Elvira Oregón Para ti Tanto Grande ¿En qué dice que vos? Acabó a tu amor, hasta todo Guía se mantió Guía ¡Fuerte! Se escucha por acá ¡Ese no! Tu amor tendrás ¡Ese no! ¡Fuerte! 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 Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañió Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañió Y ya no quiero verla más La mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba Hombres y mujeres con las manos 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 arriba Chicos, chicos, un grito René, Francia El cariño hermoso para Nacelino Público Yoni Gente hermosa, gente maravillosa Para nuestros devotos El cariño grande para nuestros devotos Y una hora de brindar Con esa la marcha va a salir Con esa la marcha va a salir Y la rebeca te pone a bailar Y la rebeca te pone a gozar Y la rebeca te pone a bailar Y la rebeca te pone a gozar Una chelita, dos chelitas Tres chelitas y heladitas Una chelita, dos chelitas Tres chelitas Un pasito a chelaré, chelaré Dos pasitos a chelaré, chelaré Tres pasitos a chelaré, chelaré Y aquí, allá, y allá, y acá Arriba se arrasura Y ahora suena ¿Cómo dice que me quieres? ¿Cómo dice que me amas? La relación Cinco cuarenta Oye, en el aire de la papaya 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 El huayca Vanessa Duranteata Y su hermano, el Chino Bardilla N souvent ¡Ah, lo! ¡Hora son! ¡Abrías! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú fuiste la culpable que este amor se acabó Fue esa que destruyó toda mi vida Fue esa que lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin salida Me recuerda, me aburta mi flore Por tu nombre no llora Me recuerda, me alentas afuera Por tu nombre no llora Me recuerda, me alentas afuera Me recuerda, me alentas afuera Me recuerda, me alentas afuera Y ahora, a brillar, a gozar Saxofobia, el olor ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Carlos Pérez Revelación 540 ¡Ey, ey, ey! ¡Uh! ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno, ñero! ¡Ahí abuerta! ¡Eso! 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 ¡Pulli! ¡Vaico! ¡La rojita rojas! ¡La rojita rojas! ¡Eso dice esa rojas! ¡Vamos ahí! ¡Vance! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Venga, dale, amiga! ¡Arriba, aseguración, vigila, bonita! ¡Siento carayoso que está gozando! ¡Venga, Sansucupia! ¡En casarito por unidad para todos ustedes! ¡Viene a brindar, a gozar, Sansucupia! ¡Gosano, báilalo! ¡Viene! ¡En el siglo X, amor y confundible! ¡Repele a sus hijos, guarilla! Para Lerker y Oriana. ¡Ven a esa volaria! ¡Volce! 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 ¡Así! ¡Volce! 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 Es un fastidio estar casado, qué desilusión Hasta la suegra se molesta, qué guerra de ti Ese solterito es más hermoso, vuelve por favor Es una carga a mis espaldas, tú podés hacerte No me caso, no me caso, sí se ve de tu mamá No me caso, no me caso, piensa que es tan yo me voy No me caso, no me caso, sí se ve de tu mamá No me caso, no me caso, si es tan yo me voy La culpa es de mi suegra, para que yo no me casé Oye, Cholín, escúchame, llévatele con su madre La culpa es de mi suegra, para que yo no me casé Oye, Cholín, escúchame, llévatele con su madre ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde está la nena pala? ¿Dónde está la nena que está tomando? ¿Dónde está la nena pala? ¿Dónde está la nena pala? Y vamos a hacer los cha-cha-cha, y estamos ya, vamos a hacer los cha-cha-cha, y estamos ya, vamos a hacer los cha-cha-cha. Rigadería, por allá. Seguida para Romario Ramos. Ananí González. Xanca. Yo corría para la productora Edith Producciones, Edith Producciones, con cariño. Ananí González y Ananí Bautista, con cariño. Salud, salud. Señoras y señores, que van ahora a brillar. Para la gente de Chosica, que está por allá. Señor Real, para la gente de Chosica. Soy yo, especiales, para mis amigos de Rigo, San Antonio, el cumbre. ¡Beso! ¡Mete para! Nuestro Jorge Inga, Abobo, Marta Walsh, Turz. ¡Ay, ay! ¡Ve la acción! ¡Cinco cuarenta! Los hombros, Oscar Lamartía Alberto Pérez Tixen Elvira Codraón Elrico Matucana Liliana Yorios Jote Iga La Federera, Yoquía, Matucana y Yorios Casta Arca, Walsh y Turs Viva Ramas Olivares Viva Ramas Olivares Viva Ramas Olivares César, César Rojas Vos para Arequipa El Piscis Tú Lucio, contigo nos vamos a Yacucho Lucio Paco René Francia Rey de la Pampaya Vos para Arequipa Doace, Doace, Doace John Lee Alcahuachi ¡Llegó la hora! ¡Escuchá! Báilalo, baila con respetación ¡Vamos! Báilalo, baila con respetación Enrique Sarasuna